El último juego A ver, el último juego si vamos a recoger lobo Y al que más lobo tenga en la mano al finalizar un tiempo, gana, ¿vale? ¿Listo? ¡Yo! ¡Yo! ¡Eh, eh! ¿Cómo que es lo que me recogen? ¡Cara, no se lo tendrá o qué es lo que pasa! Los trocitos de estos chicos tampoco se pasan Todos, todos ¡Vamos, este, vamos! ¡Ya ganado, seguro, tío! A ver, a ver... ¡No, no, no, no! ¡Gana, yo! ¡Gana, yo! ¡Sue un equipo! ¡Sue un equipo! ¡Gana, yo! ¡Gana, yo! ¡Nico, Nico! ¡Gana, yo! ¡Aquí, era, fuera! ¡Ira, era, era, era! ¡Gana, yo! ¡A la cámara, ahí! ¡Él la ha robado! ¡Él la ha robado! ¡Vamos a dejarlo en empate, en empate! ¡Pero bueno! ¡Gracias por ayudarnos, Nico!